Música Bueno para hacer nuestro collar primero lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer nuestras borlas para eso vamos a utilizar nuestro hilo negro vamos a tomar la punta y vamos a empezar a enrollar el hilo en tres de nuestros deditos de esta manera y vamos a enrollar hasta tener el tamaño deseado para nuestra borla Música Cuando ya tengamos nuestro rollito del tamaño que lo queremos simplemente simplemente vamos a soltar y con el hilo vamos a enrollar y cortamos ahora vamos a hacerle un pequeño nudito para asegurarla cuando ya tengamos nuestra borlita de esta manera vamos a tomar un arito y vamos a meter el rollito chiquito en el arito bueno como pueden ver aquí yo le he cambiado el arito por uno más grande porque las que tenía preparadas son demasiado pequeñas entonces lo mismo vamos a meter el arito entre la borla y el otro extremo vamos a cortar con las tijeras y nos va a quedar de esta manera nuestra borla de estas vamos a hacer seis más bueno cuando ya tengamos nuestras borlitas listas lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlas de más pequeñito hasta la más larga y vamos a cortarla el otro extremo de la misma medida ahora vamos a cortar la siguiente un poquito más larga y la del otro lado de igual manera ahora de estas un poquito más largas y la del centro si la dejaremos del mismo largo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir nuestras borlitas a nuestra cadena para ello nos vamos a ayudar de unas pinzas de esta manera queda nuestra primera borla y listo nuestro collar queda de esta manera ahora simplemente le vamos a colocar un cierre en las puntas de nuestra cadena para poder apuntar nuestro collar bueno y así queda nuestro collar de borlitas queda bastante bonito ustedes pueden usar las aritas de color dorado pero como pueden ver yo las coloqué plateado y hacen un hermoso contraste con el dorado y de esta manera nos queda nuestro collar espero que te haya gustado el video no olvides darle like y suscribirte a mi canal adiós